Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Quieres que parar enfermería Sin yo tener seguro de cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Hoy en mi me tratearon ante el alma Con la IOX cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso vida mía Ay negra mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Eh, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no nos quita la pirina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube laflow Ay, me sube la bilirrubina Amaral al mar del chuk 미�land Ur 이 S düşa Sube la mano para arriba La limpa a un lado Para el otro lado Sube la mano para arriba La limpa a un lado Dale pa' un lado, pa' otro lado Sube la mano pa' arriba Eso, ahora todo el mundo, everybody dice La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza el futuro No dejanse ahora, que no tome pensar Mueve la cabeza, danza el futuro Ay, 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 ay Delicia, delicia Así no se le mata Ay, se va a chingueco Ay, 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 se va a chingueco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale Fíjate de nuevo de ese cafecito Para grabarte No, el café El café con las manos arriba ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? ¿Qué es el café? Ya le perdió el miedo Ahí va La mano del blanco Ahí va, ahí va La mano arriba Ya le perdió el café Jajaja ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ok! ¡No! 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 Muy bien! ¡No les hiciste ver las monos! ¡Nos ayudes! ¡No! ¡Vamos! ¡No, tuve una media media! ¡Nos dejamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chao! Dile que mañana vamos a la isla Saona Maidana, vamos a ir a la hora que le quise mostrarte. Ya, chao. Chao, porque ya le estoy echando bloqueado con la orina del teléfono. Chao. 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 La mamá te engañó, tocó a otro hombre y lo tengo todo registrado. La mamá te engañó, tocó a otro hombre. 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 ¡Gracias! 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 Y no yo ya Solo 4, yo ya ya Bueno, perdido a ella porque estaba muy cerca Su nombre de donde viene, what's your name, where are you from? Isilera ¿De dónde? Chile Aplausos para el ciudadano de Chile Oh my god, just three, just three, oh my god Ay, 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 ay Everybody clap your hands Clap, 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 clap No, the music no No, mamá, si no te van a confusión Ay, come así Oh, la confusión Ay, ay, le pasó lo de Kung Fu A ver, what's your name, where are you from? ¿Cómo te llamas y de dónde vienes? Valentina ¿De dónde eres? Chile ¡Aplausos para Valentina Fronchila! 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 Vaya Príncipe, el mejor hotel Todos con las manos, mueve a la cintura Una bollacita, hay con sabrosura Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar Quiero vacilar, quiero palantear, vamos a gozar Vaya Príncipe ¡Salaverde! ¡Fía! ¡Ejepa! Estoy aquí, a realizar ¡Alvien! ¡No estás menor! Ahora yo quiera tener un nuevo ese torno ¡Oye, oye! ¡Dice, sí! ¡Oye, oye! 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 ¡Guía! ¡Epa! ¡Maraví! ¡Estoy aquí! ¡Guía! ¡Qué feliz! Bienvenidos, todos bienvenidos, ven para que bailes, disfrutes conmigo. Bienvenidos, todos bienvenidos, ven para que bailes, disfrutes conmigo. Amigos, vacaciones de que la viz nos hará. Aquí todas las pineras, hay playas muy palmeras, excelentes atenciones, ven que vamos a gozar. No soy hecho realidad. España príncipe, España príncipe, España príncipe y el mejor hotel. España príncipe, España príncipe, España príncipe y el mejor hotel. Todos con las manos, mueve la cintura, una buena cifra, así con sabrosura. Vamos a bailar, quiero visitar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero paramear. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Guía! ¡Gracias! Bahía Príncipe, un buen dicho realidad. ¡Gracias! 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 ¡Ya, aquí estamos! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias Dor 특대 sirván! ¡Ház! 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 y y y y y y Se muere, se la sacamos y a ella le gusta estar aquí en el puño. Es como una roca. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estás, Cristóbal? ¡Muy está contigo! ¡Ecuadro menos! ¡Muy gracias! ¡Soy revolviendo, aquí! Yo solo quiero pegar en la radio Penso que un sueño para así no nos volverá más Que me pintaba las manos en la cara azul Y de proviso en el viento la vida me deja de volar Y me he hecho volar a mi acción infinita Volar a mi acción Y de proviso en la cara azul Y de proviso en el viento la vida me deja de volar Y de proviso en el viento la vida me deja de volar Oh, canta en el viento la vida me deja de volar Y de proviso en el viento la vida me deja de volar ¡Maldito! 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 ¡Ahora sí! Los dueños del swing Pa' que sepa ¡Ahora sí! ¡Maldito! 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 A mí me gusta ver con la tabla oscura, con que esa moneda mueve la cintura. A mí me gusta ver con la tabla oscura, con que esa moneda mueve la cintura. Cuando llega el baile, llama la atención, que me la cintura. A mí me gusta ver con la tabla oscura, con que esa moneda mueve la cintura. A mí me gusta ver con la tabla oscura, con que esa moneda mueve la cintura. Mi voz que es Street Top mode, IPH gebru, solo el intento. A mí me gusta ver con la tabla oscura, con que esa moneda mueve la cintura. Baile col utilization, que ese moneda mueve la cintura. Ya como la tabla oscura, ho48 y-, que esa moneda mueve la cintura. I don't want him. I don't want him, I don't want him, I don't want him. 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 I don't want him.